Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer este tutorial. Voy a necesitar las medidas de contorno de cintura que es 52 centímetros y el largo de la falda que es de 25. Esto para una niña de 3 años. El largo de la falda lo voy a multiplicar por 2, o sea que me va a dar 50 centímetros. Y como le voy a hacer de 3 capas, me va a dar, lo voy a multiplicar 50 centímetros por 3 capas, me va a dar 1.50, ¿cierto? Aquí como yo hice mi tutú de varias capas, la primera capa la hice de 25, la otra capa la hice de 23, y la otra capa la hice de 21 centímetros, para que me quede así, una capa más pequeña que la otra. ¿Listo? Cada capa lleva 2 pedazos de tela de 25 centímetros por todo el ancho, es decir, que me va a quedar de 3 metros de ancho por el largo del tutú, ¿cierto? Entonces, después que yo ya he cosido, he unido las telas, lo que voy a hacer es que le voy a colocar la cinta en el borde, como están viendo en la imagen. Esto lo voy a hacer en las 3 capas. Como les dije ya, cada capa en este caso lleva una medida, una de 21 centímetros, otra de 23 y otra de 25. Porque quiero que la cinta se vea como lo vieron en la imagen, ¿cierto? ¿Qué más les puedo decir? Es decir, en cada capa you need 2 pedazos de tela, de uno se encuentra por el largo de la falda. Si ustedes quieren que su tutú le quede mucho más esponjocito, pues lo que tienen que hacer es añadir más tela. Entre más tela le pongan, más esponjadito le va a quedar. Miren, aquí bueno, yo ya le pegué la cinta, ya lo hice con las 3 capas. Ahora el siguiente paso es que voy a unir las 3 capas desde la más pequeña a la más grande. Voy a colocar la capa más larga abajo, después voy a colocar la capa que sigue, que es la de, la capa más grande mide 25, la otra capa mide 23 y la siguiente capa mide 21 centímetros. Siempre le vamos a reducir 2 centímetros para que nos quede así, sea el largo que sea, redúzcale 2 centímetros. Aquí yo uno mis 3 capas, miren, ahí se puede ver en el video más o menos un poquito que yo uní las 3 capas. ¿Hace esto para qué? Porque ahora voy a pasarle por el borde, en la parte de arriba, voy a pasar una costura. Esta costura debe ser con una puntada larga para que después me deje fruncir el tul. Entonces voy a unir aquí las 3 capas, espero que me vayan entendiendo. Miren, ahí se ven las 3 capas, cada capa tiene una medida. ¿Qué hay? Yo lo voy a hacer de otra medida que no es esa porque es para una niña más grande o para una niña más pequeña. Que el largo de la falda que ustedes le tomaron a la niña es de 20 centímetros, entonces van a hacer la misma operación para sacar la cantidad de tela, entonces van a multiplicar 20 centímetros por 2, le va a dar una capa a 40 centímetros. Y si le van a poner 2, 3 capas, como en este caso que tiene 3 capas, entonces 40 por 3, 1, 20, ¿cierto? Eso se van a gastar en tul. Ay, pero es que las capas tienen diferente tamaño. Bueno, entonces la capa más grande usted la va a cortar de 20, la capa que sigue le va a reducir 2 centímetros, la va a cortar de 18 y la que sigue la va a cortar de 16 centímetros. Y listo, le agrega su cinta y lo mismo si es más grande, más pequeño, bueno, en fin. Si son niñas más grandes, traten pues de colocarle más tela, ¿cierto? Aquí voy a seguir uniendo mis 3 capas de tela de tul con una puntada larga, como les dije. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a fruncir. Voy a empezar a fruncir con mucho cuidado que no se vaya a romper el hilo. Si quieren, le pueden poner 2, 2 costuras de hilo para que sea más reforzado, pues yo la verdad siempre lo hago con una sola y lo voy frunciendo con mucho cuidado. Que a veces se me ha roto el hilo, pues toca ahí en parapetar y hacer algo para seguir frunciendo. Pero la idea es que lo hagan con mucho cuidado y que no se les va a dañar. A este tuto yo no le voy a poner forro porque lo hice un tutu sencillo. Entonces, lo que hice fue que lo fruncí, el contorno de cintura de la niña es de 52 y lo que hice fue que le sumé 15 centímetros más. Es decir, que me quedó de 62, 72 centímetros. De ese ancho corté la pretina por 10 centímetros de ancho, o sea, el alto por el largo de 72 por 10 centímetros. Ahora le voy a colocar el elástico. Como este elástico es mucho más delgadito que la pretina, lo que yo voy a hacer es que voy a pasar una costurita por todo el borde que no den mucho, más o menos viene siendo de 2 a 3 milímetros del borde para que cuando yo pase el elástico me quede bien ajustado. Lo otro que les iba a decir, el elástico, yo siempre lo coloco, o sea, si el contorno de cintura es de 52, yo lo voy a cortar de menos, yo siempre le reduzco de 3 a 4 centímetros al elástico. Entonces aquí paso el elástico, me ayudo con una guía, me ayudo con una guía, pasamos el elástico por todo el contorno de cintura. Como les dije, la pretina, ustedes van a fruncir el tul, le van a sumar 52 centímetros más 15 centímetros. De ese ancho van a dejar el fruncido del tul y de ese ancho van a cortar la pretina por 10 centímetros. Aquí, bueno, aquí voy a coser el elástico. Voy a pasar varias puntadas para que no se me vaya a descoser ni nada de eso. Esto es una manera muy fácil de hacer un tutú. En media hora usted hace un tutú de estos. Porque este tutú no tiene forro. Esto es un tutú sencillo. Miren, aquí se quedó y lo voy a ir jalando, organizando para que el elástico me quede uniforme en toda la pretina. Ahora lo que voy a hacer es que, para que el elástico no se mueva, no se retuerza, no se doble, es pasar una costura por todo el medio. Vamos a ir estirando y vamos a ir pasando la costura. Y listo. Así quedó un tutú para sus niñas, para vender en esta Navidad. Y así mismo lo pueden hacer con otros motivos. Este es de Navidad. Ya ustedes lo decoran como ustedes quieran, como ustedes les guste o como se lo manden a hacer. Ese fue el resultado. Quedó súper lindo, muy bonito. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, inquietud, en comentarios se la resuelvo. O me pueden escribir al interno. Gracias. Gracias.